Recorriendo la provincia y sorprendida, muy sorprendida, y vine inicialmente para hacer el trabajo con una escuela que este año sumamos a la escuela de la localidad de Yala, la escuela provincia del Chubut. Sigue la escuela de Humahuaca, que es la escuela Ricardo Vilca. Y este año también desde la base de la interculturalidad, desde un trabajo mancomunado con las dos provincias y tratando de sumar lo que es, lo que estoy viviendo hoy, que es, estoy muy sorprendida, muy sorprendida, y tengo que decir con mucha sinceridad que desconocía lo que es una ermita. Entonces le llevo todo este campo cultural vivo acá a los alumnos de la escuela, que este año son más de 55 alumnos los que estamos llegando, en el mes de octubre. Nosotros trabajamos desde nuestra identidad en un país tan rico y tan extenso, pero qué hacemos nosotros allá por Córdoba y qué hacen los niños acá de este lado, de estas latitudes. Y yo cada día, este es mi séptimo viaje, y sorprendida porque el arraigo a la cultura es tan fuerte, tan fuerte, y nosotros queremos hacer ese cruce con mucho respeto y mucho compromiso. Estamos trabajando también desde lo que es el eje troncal del folclore, desde la historia, desde la música, incorporamos en jornadas también, hay un área desde las ciencias, estamos trabajando todo lo que son hierbas aromáticas con NOA, y bueno, es la verdad que es una riqueza impresionante.